Hola mis chicos, buenos días, como amanecieron mis amores, amanecí súper súper bien, ya fui a dejar a mi güero hace 37 minutos, llegué, me puse a barrer, a echarle a comer a mis perritos y me puse a lavar las vasicas, antes de que fuera a dejar a mi güerito les hice avena, aquí hay avena y huevito, pero ese huevito nunca vino este lupito, le dije a Martín que ahí había avena y había huevito, si quiere cualquiera de los dos y mi Mati ya está almorzando, aquí está, ya está listo para ir a dejarlos ahorita a la escuela, solamente falta Giovanni, falta Giovanni que venga a almuerce, Mati está almorzando avena, este huevito pero ayer me había dicho que quería avena, eso es lo que les hice en la mañana, hice dos cosas este día de hoy, este día de hoy, de almorzar, chicos, voy a meter una yoguita de agua, ahorita no me hice, voy a meter dos, porque siempre meto aguas y no sé quién se las toma, no sé quién se las toma, chicos, hoy no tomé café, hoy no tomé café, hoy no tomé café y mi cuerpo, ay, me duele aquí, está la espalda, y ahorita lo que, Carlos ya se fue a la escuela, y ahorita lo que tenemos planeado, y vamos a ir yo y mi esposo otra vez a Luisiana, y de ahí pues no sé a dónde vayamos a ir, todavía no queremos hacer planes porque no sabemos, ya me metí a bañar ahorita temprano a las seis de la mañana, pero me voy a quitar esta ropa y me voy a cambiar. ¿Qué estás haciendo Daddy? Las noticias, mi esposo ya se levantó y ahorita no sé si va a querer almorzar algo y aquí anda mi burris, mi burris, mi burris, mi burris, ya le eché a almorzar, ya se levantó mi amorcito a almorzar, y acá está, ¿qué estás almorzando, me meto? Huevito, y tú mi chinito, avenita con un leche de wick. Leche con leche. Y Giovanni se acaba de levantar, bueno, se acaba de venir, ¿cuál levanta? Porque se levantó. Vení a servirse de comer. No hay jugo, amor. Burris. I know how burris conmigo porque le pegue a su papá. Ay, cochiloco. Cállate, Betty. Ay, 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 ay. ¿Quieres pan? Ahorita te convenzo. ¿Quieres pan? ¿Quieres pan? No, 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 pan. No, 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 no. No, 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 no. Bye. Bye. Jejeje. Hola, amigos. Andamos. Aquí ya fuimos a Luisiana. No traigo el juego. Ya fui mal. Y a mi esposo. Y ahorita vamos a ir a las movies. Vamos a ir a un date. Y yo a mi esposo. Vamos a ir a ver la de Sonic. Ya compré los ticketes. Los cupones. Ya compré los ticketes en online. So. Nomás pague para un ticket. Y aquí estamos echando gas. Vean este color de labial, chicos. Traigo este labial. Déjenme les enseño. Creo que me lo van a estar pidiendo. ¿Qué labial traía? Este día de hoy. Aquí está. Vean mi maquillaje. Este es el labial que traigo puesto, chicos. Este. Este es de Kiss Me de Life Glam. Me veo bien blanca, chicos. Me veo bien bonita. Esto traigo esto puesto. Me puse esta chaqueta porque sí estaba fresco cuando nos salimos del departamento. Estaba como 53 degrees. Y ahorita ya está saliendo el sol, chicos. Hoy va a estar bien bonito el día. Parece que va a estar como casi a los 70. Va a estar bien bonito el día. Pero hay que aprovechar este día porque viene un frente frío para la noche, chicos. Vamos a estar con dos días de frío. Ahí está mi esposa. ¿Dónde está? Aquí los vean. Ahí está. Ahorita los vemos, chicos, en el... en el movies. Ya llegamos al cine. Llegamos like 25 minutos early. Mi amor me trajo bien temprano. Me levantó. Bien tempranito. Mi amor me levantó bien tempranito en la mañana. Me dijo, levántate. Te voy a llevar a las movies. Te lo mereces. Mi bolsa, mi celular, por acá, amor. Te lo mereces mucho. No hay verdad que te trabajas demasiado. Pase, dama. ¿Qué, Daddy? Me voy a parar con el agua. Oh, ¿quieres parar? A partir de ahí. Ok. No te lo llevo a la muchacha. It's gonna be a full cold for me by myself. And the popcorn tool and the drink tool. Ah, está bien. Aquí viene a la mitad de la unidad. Yeah. Es el movie que va a salir este mes, ¿no? March 6. March 6. Invisible men. It's in February 20. Esa va a salir el mañana. El Thursday. Yeah. And esta is summer. Esa va a salir the past nine. The past sark. 15. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Espérate, mi machín, la gente. No podemos entrar de un lado. ¿Ahora? Están dos cayendo. Dice mi esposo porque no hay nadie. Siempre agarramos la G. Siempre agarramos esta, la G. Aquí. Ahí sobra el primero, el segundo y el tercero. Now, brag about it to your friends. If you've missed out the action, don't sweat. Nine and ten. Allí. ¿Qué te voy a ser el nuevo arcade app? ¿Aquilo? Sí. ¿Dónde te vas a sentar? ¿Dónde te vas a estar? Agarré este queso, chicos. Este es el queso que siempre le compro a los niños. Este quesito siempre se lo compro a los huercos para la casa. Ahora, unas servilletas y unas salsas. Bueno, mi esposo es el que va a comer salsa. Y un pepino, minocela, palomitas y un jugo para mi esposo. Y nunca he tenido que encontrar un bus de escuela porque podía correr across the entire island en menos de 2 segundos. También, no había escuela. Sé, es una isla muy hermosa, ¿verdad? Yo me enamoré con extra... Ella era básicamente Obi-Wan Kenobi. Si Obi-Wan Kenobi tenía un beac en 8 minus. ¿Quién podría haber visto a ti? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Turns out with great power comes great power hungry bad guys and I led them right to us. You have a power unlike anything I've ever seen and that means someone will always want it. the only... Tom, we need you down on Main Street. There's been a violent gang shootout. Just kidding. A duck stole a bagel. But they do need it back. Oh, buddy. Almost got yourself killed out there. What are you? Some kind of adrenaline junkie? Must be rough. Look at here, my love. Come on, my love. Come on, my love. Go up to the car. Thank you, my dear. Thank you, my dear. Come on. It's hot. I'm hot. I have lipstick here, look. Is the movie good, guys? Very good. I recommend it. I recommend it, my love, because if you heard you were eating that you were eating. What? What do you think? Let's go to the toilet. The movie is very good, guys. Super, super fun. It was very good. It's hot in the car. It's so cold. Everything is good, guys. We've come. We've already washed the car and we're going to wash it. We're going to wash it too hard de seis mi esposo va a querer el 16 para lavarlo quiere que lo lave todito todito vamos a lavar el carro chicos vamos a lavarlo aquí en el blue wave express car wash porque es el único que hay aquí no hay otro más que aquí chicos aquí es el mejor es un muchachito loquito la risa de risa risa al muchacho venimos aquí porque mi esposo quiere jugar de carreras a un muchachito cuando con este carrito oligo este carrito está bien chiquito es que no le piquen nada se le hubiera picado este botón ya este botón no me se hubiera calentado el volante ahí va el muchacho ahí va el mustang es un mustang pero veníamos curando porque quería jugar races porque este mi amor venía así como res y venía bien y luego quería jugar race y le dije hombre cuando con este carrito nombre te gana el mustang está bien chistoso es un muchachito es un muchachito como de colegio como si de colegio pero está muy servido con ese muchachito con mi esposa que está loco porque quiere jugar carreras en un carrito que nada que ver pero que si no que si hubiera sido la ram la que tenemos acá su papá acá te pero a los 100 se corta a ver si ya diosito quiere ya mi carlos también va a tener su mustang pero no va a andar haciendo eso va a andar corriendo res y yo no 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 creo que se lo quito ya no pero lo quitamos y anda haciendo travesuras no pero mejor lo más para que vaya a la escuela y de la escuela a la de la escuela a la casa y de la casa a la escuela mira mi amor dice que está un perro missing 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 500 que dice German Shepherd red German Shepherd ahí está blue eyes and pink color ah es una mujer porque tiene pink color la de esta se llama Mia la perra dice que 500 words oh she's missing for save return pues a ver si la vemos por ahí por ahí sí la verdad mamá la verdad mamá mi güerito aquí anda haciendo ya la homework ya acabamos de llegar no quiere que lo vea mi güerito no quiere que dice que no quiere que lo que le que no quiere salir en mis videos y lo respeto pero nomás estoy enseñándoles que está haciendo su homework my little daddy miren chicos el día que vine había bastantes de estos ya no hay nada de estos y están a 5 dólares y este no es mi size ya ya no hay verdad no ya no hay estamos aquí en el Walmart so ya no hay chicos miren chicos 50 cents las gorras están en blancas grises negras y las botas estas a 25 y hay muchos peliciales vamos aquí en el Walmart chicos y la biblia miramos la biblia para los niños a 15 dólares 15 dólares 15 dólares la biblia aquí está yo quiero ir al Walmart chicos y comprarle de acá todo lo que viene siendo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? se llama un fox a un fox a un fox y la biblia que es la diferencia miren chicos ando viendo estos son máquinas para como aspiradoras pero para recoger los pelos de los perros y uno de esos necesito yo porque cada vez que barro se me junta mucha pelusa en la escoba y se me pega mucha pelusa yo todos los días tengo que estar barriendo para juntar todos los pelos y no eso me convenía convendiera a mí convendiera con esta palabra para recoger los cabellos de los perros pero si lo compro mi esposo me va a decir que soy una huevona no que no quiero barren pero no me cuesta nada comprar algo así y aquí están todos aquí está todas las medicinas que les puedes echar o sea nada que vemos mira todas esas máquinas son para todas las máquinas son para recoger los pelos de los perros mira y hasta puede limpiar esa área del dice mi esposo que esto parece que son para las carpetas o no es para el piso pero hay máquinas que son también para el piso déjame seguir viendo miren esta si es para la pet en pro es para el pelo de los perros fue $300 ahora es $2.9 la bajaron precio $50 off estará buena esta pues mira lo que valida $300 tiene que ser tiene que ser entonces esta te va a recoger todos los pelos aquí está mira aquí te va a recoger todos los pelos y basura también es lo que yo necesito yo necesito comprar esto porque todo la o sea la cuando cuando barro todos los pelos se pegan en la en la como se llama en la escoba es chingo de pelos que que barro es bastante pelos que barro chico yo necesito algo así para la cocina y el comedor y la sala porque es ahí donde tengo los perros miren chicos acá está otra esta está más barata de $130 está $100 pero porque tiene diferencia que a esta y esta te hace todo esto pero esta está más chiquita y esta no está tan pesada como esta esta si va a estar más pesada tienes que echarle líquido acá también le puedes echar acá no le echa el líquido acá nomás recoge y tiene 5 years warranty y te quita el olor 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 y todo ese pelo por eso está más cara porque esta es fórmula y aquella no aquella nomás te lo va a recoger pero vámonos mamá porque yo ni te ir al baño yo no sabía que tenían estos Gatorades de Strawberry Watermelon ¿mejor? ah no pero son Gatorades no hay uno de así como para probarlo porque si no me gusta mi esposo siempre se acuerda de Carlos De esos Gatorade de... ¿Ale gustan? ¿De qué es? De... De... De Cucumber Lame Pino ¿Es de Pepino? Pico Pico, a Pino Ay, mis chicos Andamos aquí Ya los vamos a ir En serio Andamos para los cerebros, ¿no? No Y ya los vamos Vean eso, chicos De Cat and Candy Se los voy a ver a los niños La dejé, le dije Pues hombre, ya está buena No, pásale Porque le dices al niño Hacer la tarea Y hasta el último Me andaba diciendo que como A mí ¿Te crees? Estamos riéndolos porque Antes de venirnos para acá Yo soy Yo era el que le estaba diciendo Cómo eran las frases Antes de venirnos para acá Este... Robert le estaba ayudando a Jalen Con la tarea Y luego pues ya tocó El amiguito de Jalen Tocó la puerta Y pues Dijo que sí Que qué estaba haciendo Jalen, ¿no? Sí Y así, podía ir para afuera Y Robert le dijo Que estaba haciendo su homework Y lo dijo Le puedo ayudar Y dijo Bueno, si quieres Puedes ayudarle Y lo entra y dice Damn, it's hot in here Que estaba caliente El departamento Pero Pues Ni modo que le voy a hacer Sus favores Pero pues Déjame pedir, chicos Porque aquí estoy en Churches Y voy a pedir Pueyito para los niños Tal solecito Todo lo que da, chicos Está bien Rico, rico, rico Este día de hoy Bien bonito Estamos aquí pidiéndole Pueyito a los niños De Churches Y llevamos extra Porque como tal Amiguito de De Jane y Naim Llevamos Pueyito extra Son para seis personas Nosotros vamos a comer Un chicken sandwich De Popeyes Ese chicken sandwich Que lo quiero probar A ver cómo prueba Yo y mi esposo Vamos a comer Chicken sandwich De Popeyes A ver Qué tal Porque it's gonna be The first time Y estábamos hablando De mi esposo Porque pensábamos Que aquí en este church Nunca íbamos venido A la first time Está por aquí Por la casa No sabíamos Que aquí trabajaban Mexicanos también Pero anda una muchacha Que habla en español Y un muchacho Como siempre miramos aquí Morenitos Morenos Pero es que Los morenos Siempre les gusta El pollo Si no lo miras en Churchill Los miras en Papa Si no lo miras en Papa Los vas a ver en Kentucky Fried Chicken Y ya están haciendo Un Kentucky Fried Chicken Por aquí por la casa Por aquí por donde vivimos nosotros Ya no me van a acercar de ahí O sea Después de que todo Van a irse para allá Porque como ya va a cambiar Es que aquí no tenemos Kentucky Fried Chicken Tampoco no tenemos Starbucks Tampoco no tenemos Chicken Filet Ah no Pero aquí En nuestro Pueblo Pueblo Eso ya están haciendo El Chicken Filet Y están haciendo Un Kentucky Fried Chicken Ya no me los falta El Starbucks Yay Ojalá un día De repente Acaban de hacer El Burger King También Y No tiene mucho Ya tiene como Tres, cuatro meses Que lo abrieron No teníamos Burger King Tampoco El Burger King Si lo teníamos Pero por allá Por el otro Pueblito Que está por allá Ya trae sueño Mi amor Tengo la cámara Para acá Para abajo Desde la mañana Si Ahora no te quería Hacer eso Pero yo creo Que voy a comer Y me va a dar flojera Ya lo hago mañana Tengo la cámara Para acá Para abajo Porque como No quiero que me vean O sea No quiero que me vean Que estoy con la cámara Van a pensar Que los estoy grabando Y no los estoy grabando Chicos Adiós no Pero sí No, pero sí No, pero sí Aquí está mi amor ¿Qué onda? ¿Vas a? ¿Qué onda vas a? Al solito Todo lo que da Chicos Estamos disfrutando De este sol ¿Qué onda? Riquísimo Riquísimo Estamos esperando Que los de Nuestra comida Aquí la ventanilla Aquí tenemos Los chicken sandwich Mi esposo Pidió una spicy Y yo pidí Una original Con unas french fries So ahorita Vamos a probar Estos chicken Huele puro pollo Aquí adentro Ahí le llevamos A los niños Su charchis Con macaroni Y mush potato Miren chicos Como está bien lleno Aquí La cola estaba Hasta acá Oh my god Héramos llegado Ahí venden Ahí chicos Ahí donde pasamos Venden Camarones Nunca hemos comprado Camarones Y venden Sandwich de Brisket Pero una vez Yo compré Un plato ahí Pero no me gustó No me gustó El plato O sea Me gustó el brisket Pero no me gustó Lo que venía Siendo los frijoles Porque eran como frijoles De lata Y era Mashed potato De esa como Comprada Pero el sandwich Estaba rico Él compró El sandwich De brisket Estaba rico Pero no hemos probado Los camarones Deberíamos de comprar Camarones ahí Feliciado Llenos de harina Ay mi abracita Bueno vamos para la casa Chicos A llevarles de cenar A los niños Porque Ya son las 5.51 Los tardamos mucho En churches Y acá Nos tardamos bastante Pero vamos Chicos Hello guys Hello Hello Ah el que no quiere Saler de la cámara Va a ser el spicy Checa si este es el spicy Hola Mira muy fácil Nomás pruebalo Aquí está el chicken Sandwich Look at this Y viene pepino Y mayonesa Look at this Mmm 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 Y este Hola Le probé la harina Esa de pico Mmm Good chicos Ripisimo Oh my god Chicos El chicken sandwich Está muy groso Déjamelo limpio El chicken sandwich Estaba súper súper rico Se lo recomiendo Del chicken sandwich De Popeyes De Popeyes Se lo recomiendo Chicos Vayan a comprárselo Y pruébenlo Hay uno de spicy Mi esposo agarró el spicy Y hay uno original So mi esposo Dice que a él le gustó Mucho el spicy Yo no lo probé Pero yo agarré el orange El orange Oh my gosh Agarré el original Chicos Ah Acabamos de comer Apenas ya todos los niños Ya comieron Gracias a Dios Que ya comimos Y gracias a mi esposo También porque Él fue el que compró la comida Y Ahorita Ah Voy a limpiar La mesa Solamente me faltó Este ¿Estamos grosos o qué chicos? Sí Solamente me faltó Carlos Pero Carlos Está Si estoy abajo de la lámpara Vean esto Es que me están interrogando Estoy abajo de la lámpara Es que moví la mesa La moví Ah Del otro lado ¿Está güey? O sea Del otro lado Nomás solamente falta Carlos Para que cene Y Martín Pero Martín está dormido Se notan Mis pimples Tengo pimples Chicos Pues obvio Ah Solamente me falta Martín Pero Martín Está dormido Y Juan Pero Juan no está Creo que Juan Ya son las 6 Son las 6 ¿Qué hora? Chietos ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 6 30 Juan no me dijo nada A mí se me quise Iba a tener un juego Hoy Y no me dijo nada Que iba a tener un juego A lo mejor sí me dijo Pero no le puse ni atención O no lo escuché Pero dice Martín Que sí Iba a tener un juego Martín Iba a tener un juego Carlos hoy ¿Eh? Que iba a tener Carlos un game ¿Eh? Dice que iba a tener un juego A lo mejor sí me dijo Pero no lo escuché O a lo mejor no me dijo Y se le olvidó decirme Pero sí chicos Aquí ando limpiando la mesa Ya les grabé hoy chicos Estoy emocionada Porque ya les grabé hoy 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 Chicos les platico Que en el otro canal Les iba Hecho Un video De Baxi Charm Abriendo la cajita De Baxi Charm De la básica Y hice ese video Me tomé Todo 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 Mi tiempo Para hacer ese video Chicos Y el día que lo iba a editar Que no me acuerdo Cuando fue Cuando subí Este video O sea El último video De mi vlog Parece que fue el sábado O el domingo Parece que fue el domingo O el sábado Ahora estamos lunes Para que fue el sábado ¿Qué estamos ahora? Estamos el domingo Ok Parece que el sábado Le subí un video Aquí en el vlog Y Ya Fue el sábado Y ese día Les iba a subir el video En mi otro canal De Marisela Makeup Un video De la cajita de Baxi Charm De la Bicycle Y resulta Que estaba borrando Clips Viejos Que tenía Del otro video Que iba subido De unos dos videos Para atrás Y estaba desborrando clips Chicos Y por accidente Por accidente Desborré De ese Desborré Cuatro clips De ese video De cuatro videos Desborré De la cajita De Bicycle Oh my god Estaba triste No había que hacer No sabía Cómo recuperarlos Me metía A mi computadora A ver si los tenía Ahí grabados O los tenía Alzados Nada No pude hacer nada No pude recuperar Esos videos Y No pude subir nada Chicos En el otro Video De Marisela Makeup So Hade cuenta Que todo El trabajo Que hice Chicos Se me fue a la basura Del otro canal Porque ustedes saben Que uno Cuando uno Está haciendo Estos videos Hacemos Todo lo posible Hacemos Todo el trabajo Todo Todo lo imposible Para tener Un video En tu canal Y resulta Que todo ese video Se fue a la basura Y me puse Bien triste Pero ya después Me alegré el día Porque Me habló Una de mis hermanas Y luego me habló La otra O ya me puse contenta Y se me olvidó Ya todo eso Chicos Eso sí chicos Así es lo que pasó En mi En el Sunday Se me desvoraron Todos los clips Pero bueno Ni modo chicos Aquí anda una araña Era una araña La que andaba En mi O qué era Andaba algo caminando No alcancé a ver Aquí en la cama Pero ¿Por qué andaba una araña Aquí? ¿Sería una araña? Quién sabe Pero sí chicos Ahorita voy a esperar Que me hable Carlos Yo ya me voy a quitar Esta ropa Voy a lavar Las poquitas vasijas Que mugramos Y alzar las vasijas Que la abrí A la mañana Aquí quedó todo el desmadre No, no es desmadre Chicos La comida no es desmadre So Ahorita voy a usar Lo que quedó aquí Y Nos vemos Por ahorita chicos Ahora te vas Puse ropa Para dormir chicos Ando aquí Aquí ando Aquí ando I'm crazy No me pongan atención Los dishes Y Vean esto chicos Les voy a platicar Estas vasijas Son de 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 los Hams Del jamón Y estas vasijas Están ya están mojadas Las lavé Yo las estoy reciclando Porque me sirven a mí Para cualquier cosita Usar aquí Como Si me queda comida Lo echo aquí Cualquier cosita Es como Una vasijita So Estas Las encuentras Son Aquí adentro Vienen ham Lo compras en el Walmart Y no te sale caro Te sale como $2.88 Yo creo el ham Y en el HV También tienen igual Ay Pero ya tengo Todas las vasijitas Usadas Déjame les enseño Y las vasijitas Son muy Pero muy Buenas No tienes que andar Comprando Ya ando Comprando Ay Parece que no las tengo ahí ¿Dónde estaban las vasijitas? Es que en Santarán Pero Ya tengo recicladas Como tres de estas Esta va a ser la tercera Y no tienes que andar Comprando estos En el En el Walmart O cualquier parte En el dólar Lo que sea Porque ahí tienes Te acabas el jamón Y lavas Le quitas El papel Que viene aquí arriba Porque viene como Un papel aquí arriba Se lo quitas Y ya lo lavas Lo lavas chicos Me vi Me desenfoque Pero No tienes que andar Comprando Voy a tomar las vasijitas Chicos Y ahorita regresamos Son bien poquitas vasijas No son muchas Porque antes de irme Ya iba lavado Ya las vasijas Son poquitas vasijas Mi chicos Pero vamos a lavar Las vasijas Ahorita regresamos Ya lavé las vasijas Chicos Ya limpia todo aquí Y ahorita ya le alcé A mi güero Aquí le eché un poquito Y macaroni Y le iba a ir a decir Que si quería Que le echara puré de papa Pero ya está dormido No sé si Iba a querer puré de papa Chino A Jenny le gustó El puré de papa O no le gusta El puré de papa No sé ¿Te dio el puré? No A mi que no le gusta El puré de papa Porque le eché El puré de papa Y le pregunté ¿No te gusta El puré de papa? Y no me dijo No me contestó Si o no Cuando estaba comiendo Su don mime Que se lo dio A Nano Y Ya le hice Su platito Para mañana Su lonche Para mañana Para la escuela Ay mi chicos A mí que voy a dejar El video aquí A las 7 Y Carlos no me va a venir Hablando ya como Para las 9 9 y media Para que vaya por él A mí que voy a dejar El video aquí chicos Porque tampoco No quiero que se me haga Largo este video Y mi chino Ahorita me dijo Que mañana No Que no le haga De almorzar Que él va a comer Serioso Y le digo Ok papi Ando llena de lipstick Le digo Ok Ok daddy Le digo Que Para mí está mejor Porque Así No tengo que andar Haciéndoles de almorzar Es que si chicos Todos los días Todos los días Les hago de almorzar A mis hijos Todos los días Me voy a quitar Este maquillaje Como quieran A que me lo ando quitando Así soy yo chicos Yo todos los días Todos los días Así soy yo chicos Todos los días Les hago de almorzar A mis hijos Hasta a veces Les hago Dos almuerzos En la mañana Como ahora Les hice Avena En la mañana Y hice Huevito Huevito con jamón A Jalen Porque a mi güerito No le gusta No le gusta La avena No le gusta Y le hice Huevito con jamón Y sobró huevito Con jamón Y mi esposo Lo comió Pero ya todos los días Así soy yo chicos Yo todos los días Siempre Siempre Todos los días Les hago de almorzar Pero mañana Me voy a borrar En la mañana Porque ellos Van a almorzar Suyos Me hablan a mí Me están hablando a mí Me están hablando a mí Yo oigo a mi esposo Que está grita Y grita Como loco Creo que está Baby Mi bruja Está aquí Está dormido No me deja pasar ¿Qué pasó? Nacarando Oh, ¿alguien está llamando? ¿Quién? No, es tu hermana Déjame la mojar Alguien está llamando ¿Cuál de todas? Blanca ¿Era blanca? Sí Bueno chicos Ahorita les digo Bueno, no les digo Ahorita me despido Ustedes Déjame darle a mi hermana Ahorita vuelvo con usted Ya me lavé mi cara Mis chicas Me quité el maquillaje Y me fui Y me lavé la cara Ya usé mis tratamientos Y huele riquísimo Me da tanta risa Porque me estoy lavando la cara Ojalá afuera No sé Atarrándola Adentro sí Jala ahí a la galeta Ay mi amorcito Pues no sé Mi esposa anda instalando Otra vez las cámaras Ya tenía como Como ¿Desde cuándo? Desde diciembre Que yo creo Ya no las tenía ¿Verdad? Sí Tenía como casi dos meses Sin instalarlas Ya las tenía Desconectadas las cámaras Y ya las volvió A poner las cámaras ¿No están jalando? Está conectando otra vez Las cámaras Me da tanta risa Con mi brother Es porque me estoy lavando la cara Y él siempre está ahí Sentado Viéndome En el baño Y nomás me está viendo Y viendo Y luego me pongo a cantar Y a bailar Estoy bailando Y cantando Y luego me voy Para un lado Me voy para un lado Hasta llegar al bedtap Y luego me hago Que me caigo Adentro del bedtap Y viene Corre y corre A salvarme Él según me quiere salvar Pero es un amor Mi brother Siempre está ahí Cuando me estoy lavando Mi cara Siempre está ahí Sentado Viéndome nomás Cuando me lavo mi cara Pero bueno chicos Ya voy a dejar Este video Aquí Ya 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 Bueno Los vemos Para el próximo Videito Mis chicos Muchas gracias Por estar aquí Por quedarte hasta Al principio Hasta el final De este videito Y estás aquí Apoyándome Bueno Ya Los dejamos Y bueno Yo los voy a dejar A ustedes Porque yo tengo que Apagar esta cámara Ya mi amor Bye Ya no Así que Ok Chicos Los dejo Los quiero Y los amo Con todo mi corazón Y no olviden Suscribirse Besos Chau 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 Chau